Sean bienvenidos a las historias de Lilith. Les doy la bienvenida a la parte número 17 de estos relatos de horror de H.P. Lovecraft. Vamos a continuar con el segundo capítulo del horror secreto. Capítulo 2. Un cadáver en la tempestad. Luego de aquella ominosa experiencia en la casona oculta entre la vegetación, debí permanecer en reposo en el hotel de Leffers Corners, a causa de mis desquiciados nervios. No puedo recordar con exactitud el modo en que llegué al automóvil y regresé subrepticiamente al pueblo. Mi memoria no ha conservado nada de aquello, excepto los árboles desmesurados, el estridente sonido de los truenos y sombras con rostros humanos entre los pequeños montículos que poblaban el terreno. Temeroso y estremecido, divagando sobre aquella proyección espantosa de la sombra, supe que finalmente había visto uno de los horrores más sublimes de la Tierra, uno de aquellos males sin denominación posible de los vacíos externos, cuyos tenues y endebles zarpazos percibimos en el límite del espacio y contra los cuales nos preserva la capacidad de nuestra visión finita. Temía indagar y clasificar la sombra que había percibido. Una criatura había estado tendida toda la noche entre la ventana y mi cuerpo y me aterrorizaba indefectiblemente cuando mi mente quería clasificarlo. Si tan solo hubiera ladrado, gruñido o murmurado entre dientes, podría disolver mi terrible pavor. Pero había permanecido en completo silencio. Había dejado reposar su brazo, o mejor dicho, su miembro, indolentemente sobre mi pecho. Naturalmente, se trataba de un ser orgánico o de algo que lo había sido. Jan Martensen, cuyo cuarto yo había penetrado, estaba sepultado cerca de la casona. Era imperioso hallar a Bennett y Toby, si todavía vivían. ¿Por qué los había secuestrado y a mí me había dejado? El sopor es inexorable y las pesadillas son espeluznantes. Entonces, pronto comprendí que debía relatar a alguien aquella historia, de no ser así en lo que sería por completo. Había decidido no abandonar mi pesquisa sobre el horror secreto, ya que creía absurdamente que aquella ignorancia era más terrible que el conocimiento pleno, por tétrico que pudiera resultar. De manera tal que interiormente resolví qué rumbo tomar, a quién relatarle mi experiencia y el modo en que descubriría a la criatura que había secuestrado a dos hombres proyectando una sombra terrorífica. En Leffers Corners conocía principalmente a los reporteros. Algunos de ellos todavía estaban detrás de los últimos ecos de la tragedia. Resolví que mi confidente sería uno de ellos. Cuanto más lo pensaba, más propenso me sentía por acercarme a un tal Arthur Monroe, un hombre moreno y esbelto de unos 35 años, cuya educación, ingenio, carácter y predilecciones lo carotulaban como una persona libre de ideas convencionales. Arthur Monroe escuchó mi relato una tarde a principios de septiembre. Estuvo interesado y perceptivo desde el comienzo. Cuando finalicé, analizó y trató el tema con gran lucidez y raciocinio. Por otro lado, sus consejos fueron centralmente prácticos, porque me propuso que no visitáramos la casona Martensen hasta haber conseguido mayores datos geográficos e históricos. Siguiendo esa propuesta, salimos a buscar información sobre la ominosa familia Martensen y hallamos a un hombre que conservaba un diario singularmente ilustrado y antiguo. También conversamos prolongadamente con aquellos mestizos montañeses que no habían huido a las laderas más distantes, luego del caos y el horror, y estuvimos de acuerdo en realizar, antes de nuestra última exploración, un sondeo exhaustivo y determinante de los distintos sitios concernientes a las diversas tragedias de las leyendas regionales. Al principio, los resultados de estos registros no fueron auspiciosos, pero después de haber sido clasificados, revelaron un dato significativo. Que la cantidad de tragedias ocurridas era mayor en zonas relativamente cercanas a la casona, o que se vinculaban con ella a través de franjas de vegetación macabramente hiperdesarrolladas. No obstante, había excepciones. Por cierto, el horror no había atrapado la atención del mundo. Había ocurrido en una zona desértica, tan lejana de la casona como de cualquier bosque próximo. En lo concerniente a la naturaleza y apariencia del horror secreto, no pudimos obtener nada claro de los temores temerosos e ignorantes pobladores. De la misma manera, podían decir que era una serpiente o un gigante, un demonio de los truenos, un murciélago, un buitre o un árbol movedizo. No obstante, nos resultó apropiado inferir que se trataba de ser orgánico, muy vinculado a las tormentas eléctricas. Y a pesar de que algunos declarantes nos hablaron de alas, llegamos a la conclusión de que, por su odio a los espacios descampados, probablemente tendría miembros de locomoción pedestre. Esta hipótesis tenía únicamente un dato que la contradecía, la impresionante velocidad con la que la criatura debía moverse para ser capaz de perpetrar todos los crímenes de los que la culpaban. Cuando trabamos una relación más asidua con los lugareños, descubrimos que eran inusitadamente cordiales en algunas cuestiones. Eran como pequeños animales que habían descendido paulatinamente en la escala evolutiva por culpa de sus desdichados ancestros y su posterior aislamiento bestializante. Con el tiempo, se fueron habituando a nosotros, a pesar de tener un temor constante a los extraños. Finalmente, colaboraron muchísimo con nosotros cuando, buscando el horror secreto, talamos todos los árboles y destruimos todos los tabiques de la casona. Cuando les pedimos que nos ayudasen a buscar a Bennett y a Toby, se sintieron sinceramente preocupados, ya que, aunque querían colaborar, estaban absolutamente seguros de que las dos víctimas habían desaparecido de este mundo, como las personas que ellos habían perdido. Nosotros sabíamos perfectamente que un gran número de personas habían muerto o desaparecido y que incluso los animales salvajes habían sido destruidos tiempo atrás, por lo que temíamos que sucediesen nuevas desgracias. A mediados de octubre, nos sentíamos afligidos porque no habíamos avanzado nada. Las noches eran plácidas y, por lo tanto, no se producía ningún tipo de ofensiva diabólica, y habíamos pensado a partir del resultado nulo del sondeo de la casona y el campo que el horror secreto poseía un carácter inmaterial. Nos preocupaba que llegara el clima gélido y detuviera nuestras pesquisas, porque todos nos habían asegurado que el demonio se mantenía calmo durante el invierno. Por ello, cuando hicimos nuestra última exploración de día en la aldea que había sido visitada por el horror, nos había invadido cierta ansiedad. La aldea estaba ahora desierta por el temor de sus pobladores. La desdichada aldea no tenía ni siquiera un nombre y estaba emplazada sobre una resguardada profundidad del terreno, sin árboles, entre dos elevaciones, Cone Mountain y Maple Hill. Estaba más próxima a Maple Hill que a Cone Mountain, e incluso algunas de las viviendas eran simplemente cavernas horadadas en la ladera de la primera de las elevaciones. Su ubicación geográfica estaba a dos millas al noroeste de la montaña de las Tempestades y a tres de la casona circundada por robles. Desde el límite de la aldea, la distancia hasta la casona era de dos millas y un cuarto, y estaba constituida por un campo liso de una llanura casi horizontal, exceptuando algunos diminutos montículos de extraña apariencia, y su vegetación sólo consistía en malezas y arbustos dispersos. Luego de analizar la topografía del lugar, llegamos a la conclusión de que el demonio debió provenir de Cone Mountain, que se prolongaba hacia el sur por un bosque tupido que se extendía hasta una zona cercana al estribo más occidental de la montaña de las Tempestades. Creímos firmemente que la elevación del terreno se debía a un desplazamiento de tierra desde Maple Hill, en cuya ladera sobresalía un árbol vigoroso y apartado que había sido destrozado por el rayo que había hecho emerger al demonio. Luego de explorar por vigésima vez o más cada pulgada de aquella aldea destrozada, sentimos un verdadero desánimo que se unió con nuevos e imprecisos temores. Aunque las cosas extrañas eran frecuentes y normales, nos pareció muy raro encontrar un cuadro completamente exento de indicios después de haber sufrido sucesos tan trágicos, y caminábamos bajo un cielo cada vez más amenazador y lóbrego que resumaba esa atmósfera dramática y vaga que produce simultáneamente una sensación de nimiedad y urgencia por hacer algo. Estábamos pendientes de los más pequeños detalles. Invadimos otra vez cada una de las viviendas, examinamos las cavernas, exploramos la base de las laderas circundantes, cubiertas de zarzales, para buscar madrigueras y cuevas subterráneas. No obstante, tal como he dicho, sentíamos un pavor impreciso e inusualmente nuevo en torno a nosotros, como si unos grifos gigantes y alados nos estuvieran observando desde profundidades trascósmicas. Cuando la tarde iba avanzando, los objetos se hicieron cada vez más indiscerniblees, y oímos el murmullo de una tormenta que estaba formándose sobre la montaña de las tempestades. Lógicamente, este murmullo generado en aquel sitio nos alentó, aunque no como si hubiera sido de noche. Y con esta nueva esperanza, dejamos nuestro sondeo impreciso para dirigirnos a la aldea poblada más cercana, para juntar un grupo de aldeanos que colaborasen en nuestros registros. Algunos de los más jóvenes, aunque eran medrosos, nos prometieron su ayuda porque se sintieron suficientemente envalentonados con nuestra protección. No obstante, apenas giramos, se desató una lluvia torrencial y vigorosa que nos obligó a buscar refugio. La inusual y nocturna oscuridad del cielo nos hacía resbalarnos continuamente. Sin embargo, conducidos por los frecuentes relámpagos y nuestro minucioso conocimiento de la aldea, arribamos a la última vivienda, una suerte de combinación de troncos y tablas, llena de goteras, cuya puerta y ventana miserable miraban hacia Maple Hill. Para detener el frenesí de la tormenta y el viento, cerramos la puerta y colocamos la rudimentaria traba de la ventana, que supimos encontrar gracias a nuestras múltiples exploraciones. Permanecimos lóbregamente allí, en las tinieblas, sobre unas cajas destartaladas. No obstante, encendimos nuestras pipas y con frecuencia nos iluminamos con las linternas de bolsillo que llevábamos. Intermitentemente, veíamos a través de las hendiduras de los muros, los relámpagos. La tarde se estaba haciendo tan oscura que en cada relámpago producía una sensación muy intensa. Recordé estremecido, inmerso en esa espera tormentosa, mi espeluznante noche en la montaña de las tempestades. Nuevamente, me visitó la inquietud que ocasionalmente me asaltaba desde aquella noche y me pregunté otra vez por qué la criatura diabólica, al llegar desde la ventana o el exterior a los tres hombres que estábamos expectantes, había secuestrado a los que estaban en las puntas, dejando al del medio para el final, momento en que un rayo terrible lo había impulsado a escapar. ¿Por qué no había atrapado a sus víctimas en un orden convencional, resultando yo el segundo, cualquiera fuera el rumbo que tomase? ¿Con qué tipo de garra los atrapó? ¿O conocía quizás que yo era el líder y resolvió preservarme para un fin más crudo que el de mis compañeros? Como para acrecentar la angustia de estos pensamientos, cayó un rayo muy próximo a nosotros y fue seguido por el sonido de desplazamiento de tierra. Simultáneamente, fue creciendo un viento frenético con un silbido que se intensificaba demoníacamente. Tuvimos la certeza de que había sido fulminado otro árbol de Maple Hill y Monroe se levantó de la caja donde estaba sentado y se aproximó a la ventana miserable para cerciorarse de aquella destrucción. Cuando quitó la traba, el viento y el agua torrencial penetraron silbando de un modo tétrico, de modo tal que no pude discernir lo que me decía y aguardé mientras él se asomaba tratando de percibir aquella escena infernal. Fuimos comprendiendo paulatinamente por el sosiego la calma del viento y la disolución de aquella sorprendente oscuridad que la tempestad se estaba alejando. Yo hubiera querido que continuase hasta la noche para que nos facilitase la investigación. Por el contrario, un diminuto rayo solar colándose por las maderas me hizo desechar todas estas esperanzas. Le comuniqué a Monroe que sería más apropiado dejar entrar la luz aunque sobrevinieran nuevas lluvias de modo que abrí la puerta. Afuera, el terreno era una larga mixtura de barro, charcos y montículos diminutos que se habían formado por el reciente desplazamiento de tierra. De todas maneras, no percibí ninguna cosa que provocara el interés que mantenía mi compañero junto a la ventana sin pronunciar palabra. Me aproximé a él, le toqué el hombro, pero no se inmutó. Después, sacudiéndolo entre risas y volteándolo hacia mí, experimenté dentro de mí las manecillas asfixiantes de un carcinoma horroroso, de un arraigambre que abarcaba infinitos pasados y profundidades insondables de la noche que se extiende del otro lado del tiempo. Arden Monroe estaba muerto y ya no había un rostro en los vestigios de su devorada y destrozada cabeza. Música 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 Música